Bebé, bájate ahí al supermercado, amigo, para que me compres tres potes de salsa, por favor. Ok, bebé, ¿qué marca? Que sea marca Goya. Ok, bebé, te amo, vengo ahora. Yo también, ok. Este pelo no he ido al beauty. Las salsitas para la nena. Toma, mi amor. Gracias, mi amor. A ver, he hecho las salsitas ya para tener para gastar. ¿Qué es esto, animal? Las salsas que me pediste, bebé. Te dije Goya. Tú eres bruto o te haces. Las vas a devolver. Pero Lola, eso es lo mismo. Las vas a devolver. Me consigues Goya. O me bajo y te hago un show aquí. Tú escoges. Tú siempre malagradecida, oye. Coño, la misma mierda de siempre. Willy, es que tú eres un bruto si te estoy diciendo Goya. Consígueme Goya, no me consigas casera. Tú eres un tiesto, un mueble. Te voy a matar y nos voy a chotear. Y los muertos no pueden hablar. Dios, me está dando calor. Ayúdame porque te lo voy a enviar para allá arriba este. Este es bruto, Dios mío. Ayúdamelo, ayúdamelo porque te lo voy a enviar. Señores, que este hombre no tiene función en la tierra. Muy bien, cámbialas. Toma, chequete si estas son. Gracias, mi amor. Ay, tú eres tan inteligente. Te mereces un besito. ¿Sí? ¿Un besito? Maldita loca. Willy, yo te amo. Y este amor es puro, de verdad. Este amor no tiene cicatrices. No es tu amor es pérsimo. Sí, yo te amo porque la puerta. Y este amor es puro, de verdad. Te amo. Chi. Gracias por ver el video.